¡Hola familia! ¿Qué tal estáis todos? Pues hoy estamos en P3, he venido con un colega, vamos a hacer una ferratilla y como siempre nos gusta sufrir, así que la subida de la marinera, ya os dije que no estoy muy en forma, pero poquito a poco nos vamos a poner fuertes. Y nada, dentro de poquito, aquí tengo el coleguita, este lo puedo hacer sufrir, que no pasa nada, este se me viene si o si, es más soja como yo, así que ahora cuando lleguemos os enseñaré la pared que vamos a subir y os traeré os comentaré cosas de la ferrata y datos técnicos de esos que os gusta tanto. ¡Gracias! Pues ya estamos aquí, aquí tenemos la pared que vamos a subir hoy, y bueno, se nos da un poquito el sol, pero que se va a hacer, la montaña es así. Bueno Tiako, vamos a ello. Pues esto es lo que se suele denominar clavijas, y lo que va a poner ahora mi compañero se llama disipador. Llevamos dos mosquetones básicamente porque el cable donde se está ahora mismo el asegurando, también llamado cable de vida, es el que nos va a proteger en caso de caída. Y la finalidad de llevar dos mosquetones es porque durante el recorrido, veréis como ahora hay un momento en el que él se puede seguir, porque el cable está repartido en secciones, y primero ponemos un cable en la siguiente sección, y luego posteriormente el de otro, ¿vale? como lo está haciendo ahora mi compañero. Así nos aseguramos de estar en todo momento bien asegurados, y que no haya ningún susto. Arriba, este primer tramo, eh, con una explicación que es como un tercero, así que en principio no presentaba mayor dificultad, y que está muy bien equipado. Este es el equipador, llevamos también siempre un cabo de vida, y que nos viene genial cuando por ejemplo, en algún momento de la vía, nos vemos un poco cargados, y vemos que empiezan a fallarnos los brazos, lo podemos colocar bien en el daño para descansar un poquito, liberar las manos, y que va a hacer el tramo triunfo. Muy bien, otro punto, aseguró, es en la misma cable de vida. ¿Vale? Así que podemos estar asamplados, bien descansar, lo recuperamos, en el río. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!